Niños y niñas seguras y protegidas Niños y niñas seguras y protegidas Porque es nuestro derecho Libre de emergencia debemos vivir Proyecto Lima Este Segura Ejecutado por ASPEB gracias al financiamiento del Fondo Italo-Peruano Niños y niñas seguras y protegidas Es una sección que como ustedes saben tenemos cada dos semanas aquí en el programa Y lo que busca o el objetivo que persigue Es tratar de, por lo menos en el espacio aquí en la radio De difundir algunas iniciativas muy concretas Que se han venido desarrollando en los últimos meses y años Para dar una respuesta efectiva a los lamentablemente problemas cotidianos que hay de abuso Contra niños, niñas y adolescentes sobre todo en el ámbito del abuso sexual Para conversar con nosotros y contarnos un poquito Sobre este ámbito de trabajo De su relacionamiento con las instituciones públicas En particular con la municipalidad Está con nosotros Yuli Hinojosa Y es trabajadora social integrante del equipo del proyecto Lima Este Segura de ASPEB Yuli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto Salvaram, buenos días Buenos días Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros Esto ha sido producto de un trabajo que se viene desarrollando hace ya bastante tiempo Y que tiene a la base, digamos, la combinación de una serie de elementos que son fundamentales Una, por cierto, una cultura de derechos para que los propios niños, niñas y adolescentes puedan No solo ejercerlos, sino reclamarlos Pero también que se puedan desarrollar actividades de difusión Actividades de conocimiento de las situaciones de riesgo Y que pueden de repente no advertir y no saber, pero que finalmente sí lo son Y después también de un traslado de esto a otras instancias Como el colegio y la discusión más para que las autoridades locales puedan también sintonizar un poco con esta idea En ese tránsito, ¿cómo ha ido el camino que ustedes desarrollan? Sí, bueno, realmente primero hablar un poquito de este programa Que es que directamente la municipalidad lo ha incorporado, lo ha institucionalizado El programa busca reducir las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo frente a las situaciones de maltrato físico, psicológico, abuso sexual a niños, niñas y adolescentes Principalmente en las viviendas a través de la adecuación de los espacios de descanso Que quiere decir que se construyen dormitorios propios para los niños dentro de las viviendas Este programa consta directamente de cuatro fases, vamos a ponerlo así Que es la identificación de estas familias, es el proceso de selección Y este proceso de selección es participativo No se ha buscado involucrar a las diferentes instituciones, actores que tratan, que trabajan este tema dentro del distrito de arte Y es un espacio donde la municipalidad se involucró fuertemente Luego se tiene un proceso de sensibilización a los padres de estos niños Y luego ya viene la intervención directa en el hogar Donde la familia participa desde el hecho de definir el espacio, donde se construye el cuarto De repente hasta ceder, reducir el espacio de la sala Con tal que este niño tenga su espacio propio Entonces todas estas acciones aportan a que el niño o niña tenga un espacio propio Y se desarrolle este sentido de privacidad Entonces la municipalidad al ser incorporada, haber participado activamente dentro de este proceso Conoce de cerca la problemática y sobre todo ve los resultados a corto, mediano y largo plazo Y si pues se sensibiliza e incorpora las acciones De acuerdo, o sea no solo digamos se desarrollan actores en el ámbito de la comunicación o discusión Que es importante, sino de la acción concreta para En situaciones muy concretas De sacar de algunas situaciones de riesgo A determinadas personas que no pueden estar Digamos, obviamente niños, niñas y adolescentes Y que mejor que el alcalde de Ate Para que nos pueda contar y dar los alcances Sobre el trabajo de la municipalidad Frente a esta problemática Como Julia ha dicho, que no le ha sido ajena Y que desde el comienzo con mucho interés Ha procurado fortalecer Y desde la municipalidad también, no solo respaldar Sino generar algunas acciones concretas Está con nosotros ya el alcalde de Ate, Oscar Benavides Que además debo decir que es presidente de la AMPE Que es la Asociación de Municipalidades del Perú Señor alcalde, gusto saludarlo, buenos días Muchas gracias, felicitaciones y gracias por esta entrevista Y a la vez también por este programa que usted tiene Que es tan esencial y al mismo tiempo Salvo también a la señora Yuli Nostrosa Que está totalmente comprometido en este aspecto Bueno, Ate creo que es el primer distrito del Perú De preocuparse justamente para los niños y adolescentes Tenemos una ordenanza Así que estamos involucrados Todos los regidores y funcionales en eso En Ate se ha instalado un programa municipal De protección y seguridad para los niños y niñas y adolescentes Y sus hogares Juntamente con todos los involucrados Y con el proyecto Lima Este Segura Se han atendido a 271 familias Construido 363 habitaciones Mejorar calidad de vida a 673 niños y niñas y adolescentes Y las capacitaciones permanentes Más de mil padres ya tienen la capacitación Ante Ate es el primer gobierno local Que impulsa el programa con presupuesto propio Y ordenanza en 2016, 407 Está publicado el 27 de julio de 2016 Para evitar factores de riesgo, abuso sexual Y hacinamiento en todo Pero señor alcalde ¿Qué cosa hace desde su punto de vista La diferencia para que ustedes hayan avanzado No solo en darle una institucionalidad A una respuesta Para los problemas Frente a los problemas de violencia O de riesgo de violencia De los niños y niñas y adolescentes En relación, digamos, a lo que pasa en otras municipalidades ¿Qué nos lleva, por ejemplo, a ustedes A hacer una ordenanza A crear un programa O a fortalecerlo A darle presupuesto ¿Cómo nace eso? Es un pedido más de los ciudadanos Que se acercan y dicen Ciudad alcalde, este es un problema Que usted no puede atender Viene por los residores ¿Es usted mismo que en sus recorridos Identifica que esto es un problema? ¿Cómo, cómo? Bueno, primero De que nosotros somos gente Emprendedor Desde abajo venimos Yo soy un Una persona que no conoce a mi padre Mi madre Es el que me ha dado Todo lo que tengo A los 11 meses que he nacido Este Es la que asume mi madre Entonces vengo trabajando desde abajo Estoy en la noche trabajando en el día Y estoy totalmente identificado Con la gente que necesita Y por lo tanto Desde ahí vienen las demunas Que me ha puesto Hay cuatro demunas Es la que ve Las denuncias constantemente De abuso sexual a la familia Y muchas familias Que no denuncian Por eso no es de que El padre de la familia Porque tiene Porque trae a la semana O para la comida Algunos se la gastan Trago y otras cosas Y tienen derecho de pegarle Cuando la madre está embarazada En vibración familiar Desde ahí viene el problema Y sabemos De donde Tiene que hacer una buena atención Ejecidación a la madre Para tener buenos hijos Aparte de esto De 1 a 5 años De 0 a 5 años Necesito una buena atención Ojalá que todos tuvieran Una estimulación temprana Que no la tienen Entonces No hay esperanza El 85% del cerebro Se forma en esa edad O sea los 9 meses de embarazo Y de que en esas de 5 años Entonces Mira la importancia que tiene Entonces denuncias Y de diferentes demoras En las zonas que tenemos nosotros Había tantas cosas Que vulneran los derechos De los niños Y ahora tenemos que Adelar que existe una ley Sí Ahora señor alcalde Y cómo va Esta pregunta Le voy a hacer a Yuri También en un ratito El relacionamiento Que establece La municipalidad Con otras organizaciones Que trabajan el tema En la zona también Porque digamos Hay una señora La sociedad civil Como hay otras Que desarrollan este trabajo Porque a veces suele pasar Que los alcaldes No digo que todos Ven en la sociedad civil Lejos de un apoyo Para fortalecer su propio trabajo Como una competencia Entonces como que Le van cerrando la puerta Y digamos Es la lógica Del perro del hortelano Porque no comen Y no dejan comer Es decir No hacen Y no dejan hacer ¿Cómo es que se ha procesado Eso por ejemplo En su municipalidad? Bueno yo quiero agradecer A ASFEM Esta asociación De solidaridad De países Inmergentes Y esto pues yo le conoce Un trabajo elemental Primordial Los gobiernos locales Tenemos que dar la mano O sea tenemos que Dar el apoyo A los órganos gubernamentales Que buscan los recursos Entonces nuestro deber Es apoyarles Darles los espacios necesarios Claro Y ahí es claro No tienen recursos En términos monetarios Pero tienen capacidades desarrolladas Para poder contribuir A procesos que son complejos Digamos Y requieren de especialidad Y no es fácil No, que requieren de especialidad Obviamente Por ejemplo Yuri por ejemplo Que es trabajada social Y tiene un enfoque Y ya sabe trabajar Con esos sectores ¿Ustedes cómo Les va en esta relación Con la municipalidad Y otros sectores? Sí, ha sido un proceso Muy interesante Porque como dice el alcalde Es un trabajo conjunto ¿No? Complementario Entonces sí La de Muna Tiene todo ese trabajo La recepción De todas esas denuncias Entonces Esta problemática Entonces llega ASFEM Con el proyecto Que tiene una Forma de intervención Directa El tema de la adecuación De los cuartos De los dormitorios Para los niños Realmente evita Que el niño Esté expuesto A estas situaciones De violencia De agresión Tiene el sentido De privacidad Entonces es un mecanismo Donde el niño También desarrolla Estrategias de protección Dentro y fuera del hogar Entonces Nosotros acercamos La información Acercamos esta experiencia A la municipalidad La conocen De cerca con nosotros Y ellos sí Pues no Ven los resultados Y lo van incorporando Dentro de ese accionar Entonces sí La municipalidad Ha sido muy receptiva Y es importante Trabajar con ellos Y ellos ya Ahora Lo han incorporado Primero en un plan En su POI En el plan operativo Como un programa piloto Donde ya la municipalidad Directamente la demuna Con la gerencia De desarrollo social Incorporan un presupuesto Directo Pequeño Para empezar Como un piloto Y se va gestionando La ordenanza Que por decisión política Pues ha sido aprobada ¿No? Y ahora Miras a que para el próximo año Tenga una asignación presupuestal Para poder atender Ya al distrito ¿No? De manera completa Y donde Aspen ha cumplido Un rol más de acompañamiento De asistencia técnica Entonces Sí Es muy importante Trabajar con las instituciones Con los gobiernos locales ¿Hay la garantía entonces Que ustedes están haciendo Los esfuerzos necesarios Para dejar ya instalada Y ojalá ser irreversible Eso que ha avanzado En estos temas Por supuesto Que hay una ordenanza Esta ordenanza Nos permite a nosotros Justamente los 407 De 2016 Están todos Tengo logrado varias Te digo Sugerencia Gerencia Entonces tiene que hacerse Y por lo tanto No creo que permitan También las organizaciones Que esto se va a vulnerar Y ahí te sirve La ordenanza Es un rango de ley Por lo tanto Tiene que cumplirse De acuerdo Yo creo Importante también Recalcar lo que dice El alcalde Es una ordenanza Que ha sido diseñada Ha sido propuesta Desde la propia gestión O sea En este caso La Demuna La Gerencia de Desarrollo Social Como ha podido Algunos regidores Han diseñado La propuesta Y se ha incorporado A diferentes Gerencias Sugerencias Entonces No es un programa Que solo conozca La Demuna O solo conozca La Gerencia de Desarrollo Social Sino esta planificación Esta defensa civil Que es algo que Por las propias Características De arte Han incorporado Porque hay que ver También las situaciones De riesgo físico De las viviendas Donde se van a adecuar Los dormitorios Entonces Sí Ahí creo Toda la incorporación De diferentes áreas De diferentes áreas De la municipalidad Que garantiza Que esta ordenanza Se va a implementar Y se va a quedar Dentro del distrito También por los resultados Que se tienen Porque es Como te decía A corto, mediano Y largo plazo Y no solo queda En el niño Que recibe el cuarto Los resultados Van más allá Tenemos cambios En la dinámica familiar Hay todo un sentido De privacidad Del desarrollo De las responsabilidades En el niño El niño que logra Tener su cuarto Ya tiene una perspectiva Diferente A la dinámica No más ahí Es donde se pueden generar Mecanismos de Autoprotección Inclusive Dentro y fuera Yo lo digo Perdóname En todas mis atracciones Yo termino diciendo Eso voy a empezar Nosotros Aparte de preocuparnos Por el desarrollo urbano Que lo hacemos todos Uno más que otros Estoy trabajando Por el desarrollo humano Significa nutrición Salud y educación Entonces Les cuento A los padres de familia Cuando tienen una casa chiquita Están ahí Niños y niños De 8 años 10 años Escuchan todo Hacenamiento Escuchan todo Y el padre irresponsable A veces no se dan cuenta Entonces ahora Con esta acción Que ha hecho Gracias a la Aspen Que se ha hecho Esta experiencia Tan importantísima Entonces Nos hemos capacitado 30 técnicos Nosotros Y ya tenemos 15 familias Identificados Para empezar Nosotros ya Ellos nos han dado Todo correcto Que nosotros No nos han dado Los ingenieros Defensa civil Ingenieros Han movido Pues todo El aparato Municipal Y presupuestal Inclusive Incluyendo Para un objetivo Común Y esa creo que Es la expresión Concreta De la voluntad Política Más allá de Como pasa en Algunos otros temas Solo de ofrecimientos O de declaraciones Interesantes Acciones Bueno Excelente Yo tengo que Lamentablemente Les agradezco mucho Por haber venido Para hablar de este tema Y un licenio alcalde Muy amables Por haber venido Muchísimas gracias a ambos Y que nos vayan Que nos vayan Niños y niñas Seguras y protegidas Niños y niñas Seguras y protegidas Porque es nuestro derecho Libre de red Ya debemos vivir Proyecto Lima Este Segura Ejecutado por Aspen Gracias al financiamiento Del Fondo Italo-Peruano Gracias